Ruth Handler nació en 1916 en Denver, Colorado, en una familia judía de origen polaco. Su apellido de soltera era Mosco. Era la menor de 11 hermanos y desde pequeña mostró una gran curiosidad e inteligencia. A los 19 años se casó con Elliot Handler, un artista y diseñador con quien se mudó a Los Ángeles en busca de oportunidades. Allí fundaron junto con un socio llamado Harold una empresa de marcos de madera llamada Mattel, que pronto se dedicó también a fabricar juguetes.